Cuando era niña y mi abuelo me llevaba a las oficinas de Magri, no sabes, que contenta era. ¿Me la pasaba a jugar o no? Después pues creces, llegas a la adolescencia, cometes todo tipo de errores y las cosas pues cambian. Después iba con mi papá y ahí sí cambió todo de manera radical. ¿Y qué sentías con tu padre o qué? Presión. Como si estuviera en un perpetuo examen para entrar a Magri, ¿sabes? ¿Te cuento algo? Sí. Una vez mi papá se fue de vacaciones, obviamente con mi mamá, dos meses, dos meses. ¿Tú sabes lo que es eso para un niño? 60 días, imagínate. Bueno, me parece que cuando ellos regresaron y yo los vi allí en el marco de la puerta parados, pues imagínate la emoción, ¿no? Yo quería estallar y salir corriendo y... ¿Y sabes qué hice? No. Me quedé callada. Me quedé callada y me fui a esconder y me quedé sentada en la sala. Y llegó mi papá y me dice, caramba, parece que María Claudia no me quiere. Y yo lo que quería, pues, era ponerme a gritar, ¿no? Brincar, porque ya habían regresado. Y lo único que le transmití fue que no lo quería. Tanto amor a veces, pues, no sé, el amor se convierte en miedo, pues, no sé, cuando quieres demostrar lo que sientes. Y ahora siento que nunca le puedo fallar. Tu padre te inspira más temor que afecto. Pero tú tienes que demostrar tus afectos. Recuerda que una relación de amor no vive por amor, sino por los afectos que uno provoca en los demás. Eso es muy bonito. ¿Te parece? Sí, me gustó mucho, sí. Oye, ¿y con tu mamá cómo te llevas? Porque, hombre, la señora pesa. Sí, cómo no. Es muy transparente. Sí, exacto, exacto, es transparente. Pero no, yo creo que nunca me va a perdonar no hacerle caso a Felipillo para que se fusione la fortuna económica. Y, bueno, con otra familia de Alcurnia, ¿te imaginas? Pero no es su culpa, ella, pues, fue educada para eso. Además, no es mala persona. No, y menos es una mujer incapaz, ¿no? No, yo no dije eso. Yo no pienso que sea incapaz. Debe vivir muy insatisfecha. Claro, eso nunca lo va a decir, ¿no? Y tiene sus consentidos. Ay, claro que no. No, déjame, espérame, espérame, déjame adivinar, ¿sí? Laurito y Lorenita. ¿A ti, ve? Son unos caprichosos esos dos. Ay, yo a Lauro, bueno, crecí idolatrándolo. Él era una figura tan fuerte como mi papá, ¿no? Inteligente, eficiente, responsable, creativo, es brillante. Pero, pues, también es ambicioso, malgenudo, egoísta. Y, ¿sabes qué? Su peor problema es que le fascina el poder y ahí sí compite con mi papá a diario. En contraste con Loren, obviamente, ¿no? Porque ella es, pues, es grandiosa, ¿no? Tiene un talento desperdiciado y eso me irrita y me pone muy mal. Cuidado, no vayas a competir con ella sin darte cuenta. No. Y a ver, el niño, el bambino, el fitipaldi. Cuando yo lo conocí, yo pensé que se dedicaba a otra cosa porque, para mí, digo, los corredores son como delgados. Es mi hermano, yo no me consentía, ya crecimos juntos. Está bien. Está bien. Él sí está lleno de virtudes, tiene buenos sentimientos. ¿Y cómo le hace para vivir de los coches? Eso no deja dinero. Porque no vive de los coches. Ah, no. No, vive de mi papá. Es un zángano. Zángano, sí, sí, de lujo, pero zángano. El magritín se va a meter en problemas con el consejo de administración pronto, ya lo verás. Sí, me imagino, ¿verdad? ¿Así cabes? ¿Y te quejabas de mi hermano? No, hombre, a ti te sobra... No, no te sobra nada, está muy bien puesto. Ya me hiciste hablar mal de mi familia, ¿ves? No, yo pregunté y tú hablaste solito. Ay, sí. Sí. Es la primera vez que hablo así de mi papá. Te admito que me has hecho reflexionar. Tienes que quitarte el miedo. Somos en la vida lo que el miedo nos permite ser. El miedo es el latido interno de Dios dentro de nosotros. ¿De dónde sacaste eso, eh? De un libro de frases que me encontré. ¡Ay! ¡Ay, cuidado! Ven acá. Porque cultivado no soy. No, pero estabas a punto de cultivarte. ¡Cultivarte! 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 ¡Ay, que... ¡Ay, que... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Gracias!